Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal de rumores y fichajes de la Liga 1 Hoy nos vamos dirección al Cusco, exactamente al Cusco Fútbol Club Que ayer hizo oficial la renovación de Miguel Auca El volante parece ser de que seguirá una temporada más en el Cusco Fútbol Club Y nada, simplemente desearle la mayor de las suertes y que tenga una grandísima temporada Y nos vamos hacia Ate Tenemos a Williams Rivero renovando una temporada más con la U Es oficial, ayer también se hizo el comunicado, se explicó que sí Que el paraguayo va a seguir una temporada más en la línea defensiva de la U Y bueno, también desearle lo mismo al actual campeón Que les vaya muy bien la próxima temporada y que siga rindiendo a ese altísimo nivel Y seguimos hablando de la U porque tenemos también otra renovación José Rivero renueva hasta 2024 también una temporada más con la U Así que seguiremos viendo jugadores de la temporada pasada que fueron campeones Ahí luchando y bueno, intentando ganar nuevamente el título otro año más Ya os digo, la U también ha tenido las salidas de Urruti y muchos otros jugadores También recordar hace muy poco que hicimos el fichaje de Cristófero Olivares Que se hizo oficial Pues ahora también el club está empezando con las renovaciones Y estaremos muy atentos porque se vienen posibles fichajes en los próximos días Ahora, más adelante en el vídeo, os informaremos de quiénes son Eder Mendoza del Cusco Football Club Parece ser de que podría irse al Tarma Al menos eso es uno de los rumores que se están hablando Ya sabéis que el Cusco, Daniel Ferreira, se fue al Chancas Y actualmente era el portero titular Pues parece ser de que se marcha el portero suplente dirección también al Tarma Es decir, el Cusco parece ser de que va a tener que buscar un portero en los próximos días Y cuando se haga oficial y se sepa todo Aquí en el canal os informaremos de todo De todo lo que suceda en este mercado de fichajes Ya sabéis, suscribiros para no perderos absolutamente nada Y el Sporting Cristal ayer hizo oficial el fichaje de Ken Ball Guadalupe Este central de 19 años con muchísima proyección Y ya os digo, lo hizo totalmente oficial ayer Y será pues muy posiblemente uno de los defensas más importantes de esta liga Además es muy joven, tan solo 19 años Y ya veremos que tal su rendimiento Parece ser que viene para ser titular Y si lo logra, lo iremos analizando aquí en el canal Porque recordad que no únicamente en este canal vamos a hablar de rumores y fichajes Sino que también vamos a hablar de toda la liga Y estaremos al tanto de todo lo que suceda en la liga 1 esta temporada Así que suscríbete para no perderte absolutamente nada Y ya os digo, se ha hecho oficial el fichaje No se han cerrado cifras Pero sí sabemos de que es nuevo jugador del Sporting Cristal Le deseamos lo mejor y buen fichaje por parte del Sporting Como muchos sabemos, hace unos días se dijo de que Trauco se había quedado sin equipo Y está actualmente cerrando varias posibles opciones de fichajes Entre ellas me han pasado la voz de que podría ser de que Trauco fichara por la U Es algo que la verdad me sorprende, hay varios equipos detrás de él Pero el que parece que lo tiene todo más cerca y más cerrado sería el Universitario Por lo tanto estaremos muy atentos de si se hace este fichaje oficial Y ya os digo que podría ser en los próximos días Así que muy atentos porque aquí os informaremos del futuro de Miguel Trauco Y malas noticias para la U Rui Díaz finalmente se queda El Seattle ha dicho de que no se va a mover Además, como comentamos aquí en el canal Vimos como el propio Rui Díaz publicó en su Instagram Como que se había acabado su etapa en Seattle Había vaciado la casa, había... pues bueno Casi fue una despedida ahí en la MLS Y daban por hecho de que sí vendría a la U Pues finalmente parece que no Porque el Seattle ha dicho que sigue queriendo que Rui Díaz se quede con ellos Y que al menos esté una temporada más Veremos qué pasa con ese tema Capaz es el momento en el que se sabe que hay el run run De que el jugador quiere marchar Y el club que actualmente pues tiene contrato en vigor Le ha dicho que no se mueve Pero sabemos cómo van estas cosas El club puede decir lo que quiera Pero si finalmente el jugador es el que quiere salir Además de que tiene contrato Está obligado a quedarse Pero sí puede llegar a forzar su salida Por lo tanto esto no ha acabado Parece ser de que sí De que ya os digo No va a moverse Pero esto no acaba Hasta que empiece la liga Y se cierre el mercado de fichajes Por lo tanto estaremos muy atentos aquí en el canal Y Piero Quispe El jugador que está pues en boca de todos Hoy venimos a hablar de otro club De la Premier que está muy pero que muy interesado en él Sabemos que hay equipos en Portugal Sabemos que hay equipos en la Premier En el vídeo anterior os hemos hablado del Nottingham Forest Y ahora os vamos a hablar de otro equipo Que está muy pero que muy interesado Y capaz es el futuro club de Piero Quispe Y es nada más ni nada menos que el Benford La verdad que es uno de los equipos de la tabla baja de la Premier Podría desembolsar claramente los 3 millones que piden por él Sin ningún tipo de problemas debido a que bueno La Premier sabemos que tienen un poder adquisitivo muy fuerte Pero ya os digo es otro de los equipos que se suma la puja por Piero Quispe Y ya os digo que esto podría cerrarse en los próximos días Me imagino que él mismo y su representante estarán viendo las diferentes opciones Y la posibilidad de jugar porque eso es lo más interesante Si te puedes ir a la Premier para ganar dinero Pero tú como jugador y además con la edad que tiene Piero Quispe Quiere jugar, quiere crecer, quiere desenvolverse en otra liga Y veremos ya os digo la oportunidad Y creo personalmente que lo mejor que le podría pasar es fichar por el Porto Es el equipo que está en Champions Y bueno sería un salto espectacular Pasar de la Liga 1 a la Champions Por lo tanto estaremos muy pendientes del futuro de Piero Quispe Ya os digo equipos de la Premier En este caso el Benford es otro de los clubes que se suma a la puja Dicho esto espero que te haya gustado un montón el vídeo Dale like, suscríbete, compártelo Y sígueme aquí en todas mis redes sociales que las tenéis abajo en la descripción Que os seguimos informando de absolutamente todo Dicho esto un saludo, un besito y nos vemos Adiós